¿Sabes qué está pasando en el Amfiteatro del Parque Centenario? Ubicado en el Centro Neurálgico de la Ciudad de Buenos Aires, ahí conviven cultura y espacio público. ¿Saben qué hizo el gobierno de la ciudad? Sí, lo privatizó. Desde enero, la mayoría de las actividades que se realizan ahí son pagas. La oferta no aparece en la página del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. De hecho, allí dice, destinado al sector privado. Ahí entonces se realizan espectáculos privados que se venden mediante una cliquetera privada y que está organizada por empresas privadas. Y entonces, donde se podría o se tendría que garantizar el derecho a la cultura, se realizan espectáculos cuyas entradas valen entre 700 y 1.500 pesos. Tampoco hay claridad respecto de cuáles fueron los mecanismos de asignación de este espacio, que es público, para su uso privado. ¿Dónde quedó la transparencia? Está bastante flojito de papel. Es fundamental encontrarnos con las bandas que nos gustan, que pueda haber cultura en el espacio público y disfrutar de la música en vivo. Pero así no, no es por acá. Este no es el modelo.